Un gran saludo para todos los amigos que nos están escuchando, nos están observando a nivel mundial. Quien les habla les saluda como siempre mi persona, Joss, mi mustiola. Estaremos hablando de lo que es la NBA hoy día jueves 28 de octubre, año 2021. Donde tenemos una programación bastante corta, bastante desierta, pero bien pautada para el día de hoy. De solamente seis encuentros, comenzando a las 7 de la noche. Atlanta-Washington, Pistones de Detroit ante el equipo del Philadelphia 76ers. Y la acción la estará culminando nada más y nada menos que Memphis ante el equipo de Golden State. Quien les habla les saluda como siempre Joss, mi mustiola. Hablándoles un poco de lo que es la jornada en el día de hoy, bastante atractiva. Punto principal en el día de hoy, ese juego entre los Knicks de Nueva York y el equipo de los Toros de Chicago. Knicks de Nueva York, uno de los grandes equipos ofensivos en este arranque de la campaña. Y los Toros de Chicago que hoy se juegan su invicto porque tienen 4 y 0 en este arranque de campaña. Le ha caído de maravilla la llegada de Demar de Rosa. También le ha caído de maravilla la llegada de Lonzo Ball. Prácticamente han compactado un quinteto muy efectivo y sobre todo ganador. Si hay una información que me gusta bastante de regalía para el día de hoy jueves en la NBA. Se trata de la baja entre el Utah Jazz y los Rockets de Houston. Un juego que la línea se está moviendo en 221.5. A mí me gusta la baja anotación. Es un regalo papel y lápiz con este tipo de asesorías que les regalo por acá. No olvide nada más y nada menos que seguirme a través de todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube como Joss, mi mustiola. Nuestro contacto VIP para la afiliación porque si usted no está unido al grupo VIP, nada más y nada menos que de Joss, mi mustiola. Usted prácticamente está jugando ciega y usted anda como pajarito en grama. Está jugando desorientado. Nuestro contacto directo más 58412 7640963. Un gustazo para mí haber compartido este audiovisual con todos ustedes. Y siempre dele me gusta, la manito con el dedito hacia arriba. Una, sí, a nuestro canal aquí abajito también. Y sobre todo retuite, dele me gusta a nuestro microinformativo a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Me despido. Mucho éxito y bendiciones para todos.